Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz Vera. Hoy vamos a ver la observación y descripción de un perfil de suelo. Un perfil de suelo es un corte vertical del mismo, que exhibe todos los horizontes genéticos que lo integran y parten del material subyacente relativamente inalterado. La unidad de estudio en los suelos es el perfil o sucesión de capas, horizontes más o menos desarrollados y con características propias y definidas. Los procesos que originan la formación del suelo dan lugar a una diferenciación de los horizontes que se observan acá según el efecto de la exhibiación o acumulación de materiales o sustancias en determinado lugar del perfil de suelo. El estudio del perfil de los suelos es lo que puede darnos el conocimiento de su génesis y desarrollo, a su vez servirnos también para su identificación. Los horizontes principales del suelo se designan con letras mayúsculas como se puede observar acá, A, B, C, D y con números como se puede observar en este punto de acá. En general los horizontes son horizontes orgánicos, las primeras capas, y cuya característica principal es su contenido en materia orgánica, más del 30%. Los horizontes B, C, D se denominan horizontes minerales y tienen menos del 30% de materia orgánica. El horizonte A se caracteriza por una alta actividad biótica y la acumulación de materia orgánica, pero esta acumulación es menor a la de los horizontes orgánicos. Los horizontes B son comúnmente zonas de acumulación de materiales coloidales. Los horizontes A y el horizonte B colectivamente constituyen el solum o suelo verdadero. El horizonte C es un horizonte mineral donde se origina por la alteración física ya del lecho rocoso. Esto es común designar como C a las capas endurecidas o cercanas a la superficie del suelo para denominar el lecho rocoso. Los materiales que se van a utilizar para esta práctica son el machete, pala, flexómetro, martillo dafológico, bolsa de polietileno, foco de mano, marcador. Entonces esos son los materiales a utilizar. El procedimiento entonces se realiza la apertura del perfil o pozo agrológico de las medidas que pueden tener son de un metro de ancho a 1,5 metros de largo y de un metro a 2,5 metros de profundidad en el sitio previamente identificado por las características requeridas. En grupos de tres estudiantes se introducen en el perfil y lo van observando, analizan y toman los datos de cada horizonte del suelo y van registrando el grosor del mismo. También se pueden tomar muestras de suelo de cada horizonte para compararlas con las tomadas en el muestreo de los suelos. Entonces básicamente lo que se realiza para determinar el perfil del suelo es un pozo de 1 a 2,5 metros de profundidad y se van observando los diferentes horizontes del suelo. Eso es todo por hoy. Desde ya, muchas gracias.